Otro ciclista de 22 años de edad, identificado como Alexis González Cáceres, como dije ya, de 22 años, falleció tras un choque frontal con otro biciclo sobre la ruta Las Residentas y Quebec, en el camino que une Luque con Aregua. Aparentemente, uno de ellos realizó un adelantamiento indebido. Allí se produjo el choque frontal. La víctima falleció en el mismo lugar. Y el otro motociclista involucrado, que es un trabajador delivery, identificado como Pedro Fabián Amarilla Maciel, de 29 años, sufrió fractura en la pierna izquierda y fue auxiliado hasta el Hospital Regional de Luque. Así quedó la motocicleta de la víctima. Y la motocicleta del otro, el delivery, que quedó en estas condiciones de la motocicleta. Es decir, el choque fue muy violento, por lo que se nota. No usaba casco, por eso falleció en el mismo lugar. Pues el forense dijo traumatismo de cráneo. Vos sabés que muchas veces decimos choque frontal entre motos. Se puede dar y lastimosamente es muy frecuente aquí en nuestro país. Se adelanta. Uno hace un adelantamiento indebido y el otro ya a alta velocidad. Ya no hay tiempo de reacción. Entonces se produjo el choque en este caso. Vayamos a escuchar al oficial Cristian Delgado. Además motocicletas estaban circulando en sentido contrario. En donde no sabemos si a ciencia cierta rosa nos chocan entre sí, pero el que se lleva a la peor parte es Alexi González Cáceres, quien sufrió un posiblemente traumatismo de cráneo encefálico. Estamos esperando la presencia del médico forense para el levantamiento del cadáver. Se falleció en el mismo lugar. En el lugar. Aparentemente es muy fuerte el impacto, por lo que se ve la motocicleta. Presumiblemente a alta velocidad estaba circulando el ahora fallecido. Hablamos de una personadería también. Una personadería tiene una fractura en la pierna izquierda. ¿Trabajador de delivery? El herido, sí. El ahora fallecido es empleado. Estaba viniendo de su lugar laboral. Seguro manifiesto también a los familiares que el día de la fecha estuvo persiguiendo su aguinaldo. ¿Una colisión frontal fue? Sí, frontal. ¿El fallecido cayó y por el impacto falleció? Por el impacto no traía casco de seguridad. Al fin сп Salud. Al fin. Al fin. Gracias.